Entonces, vamos a continuar. Acá en Brasil nosotros tenemos nuestra regulamentación, nuestra norma de buenas prácticas de manufactura de medicamentos que es la RDC 301, que es una nueva regulamentación que se implementó el año pasado, pero en términos de control de cambio no tuvimos ningún adjunto, ninguna novedad. La gran novedad que tenemos de una manera general es que las auditorías ahora están enfocando mucho en este proceso. ¿Por qué? El control de cambio es una herramienta que se controla toda la calidad del producto. Desde cuando el producto es un insumo hasta cuando nosotros vamos a vender el mercado. Entonces, el día de hoy yo voy a hablar de una manera general, compartir conocimientos del proceso de una manera muy general, pero en nuestro curso vamos a detallar punto por punto en cada etapa del proceso. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta poderosa herramienta de calidad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito de esta herramienta de calidad es hacer el control de cambio en tres distintas bases, pero todas de mucha importancia. Una de ellas es el impacto de este cambio en la calidad. Que este cambio puede traer riesgo para calidad del producto, ¿sí? Porque esto es nuestro servicio. Hacer, fornecer para el paciente un producto que tenga buena calidad. Entonces, esta herramienta nos ayuda a evaluar todos los impactos que podemos tener en base de calidad. Segundo, el importante punto es sobre las regulamentaciones. Entonces, ¿qué impacto este cambio se tiene en todas las regulamentaciones de los mercados que nosotros vendemos nuestro producto? Esto es también de igual que criticidad, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que conocer las regulamentaciones de todos los mercados para que podamos definir actividades que sean necesarias para hacer el cambio de una manera efectiva cuanto a regularización del medicamento en su mercado. Y tercero, es también de igual importancia, es cuanto a seguridad. Entonces, ¿qué este cambio puede impactar en la seguridad de nuestro medicamento, de nuestras personas que están trabajando, ¿cierto? Entonces, control de calidad es una herramienta que se mira el todo, desde un punto de calidad, regulatorio, de regulamentación y también de seguridad. Muchas personas no involucran este punto de seguridad, pero ello es tan importante cuanto los demás. ¿Por qué? Porque no queremos implementar un cambio, por ejemplo, un cambio de un equipo y en un final tenemos un acidente. Sí, no queremos esto. Entonces, las tres bases deben ser evaluadas. ¿Y cómo estas bases son evaluadas? Ellos deben ser evaluadas por personas que son expertos en estos asuntos. Por eso, las presentaciones tienen una foto con personas se dando las manos. ¿Por qué? El proceso de control de cambio es de calidad, es de gestión de la área de calidad. Pero la responsabilidad de una buena implementación es de un equipo. En este equipo tenemos que tener personas que son expertos de regulamentaciones de todos los mercados para que se hagan una buena evaluación de impacto. También de personas que trabajan con seguridad. ¿Para qué? Para que ellos también se evalúen cuáles son los posibles impactos que este cambio va a tener en esta área. Además, también tenemos que tener un equipo multidisciplinario trabajando en conjunto. Cuando estamos hablando de cambios que son más complejos, que van a involucrar distintas áreas. Por ejemplo, los puedo decir cambios de formulación, cambios de equipos, cambios de metodologías analíticas, especificaciones. Normalmente, estos cambios son cambios que involucran distintos, diferentes procesos. Entonces, nosotros vamos a tener que tener una junta de personas expertas en sus procesos para hacer evaluaciones sobre el aspecto crítico de que este cambio les puede necesitar de hacer para que sea implementado de una manera efectiva, traiendo logros para el proceso. ¿Y en qué situación debemos utilizar controles de cambio? El control de cambio es utilizado para todo y cualquier sistema. Cuando digo sistema, lo quiero decir en general, que impactan la calidad, la seguridad y también la conformidad de nuestro producto. Entonces, el cambio puede ser alguna alteración, algún cambio, propiamente dicho, que se vaya a hacer en procesos que ya están establecidos, pero también se debe utilizar cuando nosotros vamos a tener un ingreso de una cosa nueva. Por ejemplo, si vamos a hacer un equipo nuevo, entonces es necesario ingresar con este nuevo equipo utilizando el proceso de control de cambio. Para todas las cosas nuevas que se van a ingresar y que impactan en la calidad, seguridad y también regulamentaciones, esto se debe ser introducido por el proceso de gerenciamiento de control de cambio. Entonces, podemos decir que este sistema es utilizado casi que diariamente en nuestra rutina. ¿Por qué? Porque cambios se ocurren siempre. Cambios de proveedores, cambios de equipos de laboratorios, cambios de parámetros de validaciones, tenemos que tener cambios de sistemas críticos, de apoyos críticos de calidad, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el vapor. Tenemos que tener también, utilizar esta herramienta. La herramienta puede ser una herramienta sistematizada, sí, podemos ser un sistema que nos apoya, que ayuda a nosotros a hacer una gestión de una manera automatizada, pero también se puede utilizar como hojas, hojas de formularios para hacer todo este control. No importa, uno u otro va a dar igual el resultado, claro, sino todos juntos tuvimos la mentalidad de que esta herramienta, ella sirve para que nosotros implementemos y preventivamente tengamos una buena implementación. No ocurre, por ejemplo, después de una implementación que no se fue hecha utilizando control de cambio, vamos a hacer desviaciones, no queremos esto. Entonces, lo que sea necesario cambiar en la mentalidad de las personas es que la herramienta de control de cambio es simple. Mucha gente, yo he escuchado mucho, personas, no, porque es una herramienta muy compleja, se lleva mucho tiempo para que se ponga en práctica. Entonces, debemos retirar, sacar esta imagen no mucho buena sobre esta herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos como hacer una herramienta efectiva de una manera simple. Tenemos como hacer esto. Para que nosotros consigamos tener este conocimiento de cómo podemos hacer una herramienta de control de cambio de una manera simple, pero muy efectiva. Yo voy a dar muchos detalles que podemos, por ejemplo, en alguna situación de procedimiento, un ejemplo de procedimiento padrón que nosotros utilizamos. ¿Es necesario tener un control de cambio? Sí, es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un histórico, un listado de todo, de por qué que ocurrieron los cambios en estos procedimientos. Pero la pregunta es, ¿se necesita utilizar esta herramienta de gestión de control de cambio? En este caso, no. Nosotros podemos, por ejemplo, implementar un procedimiento que ya diga cómo va a ser el registro de estos históricos de mudanzas para este procedimiento. ¿Por qué? Porque esto es un proceso simple que va a ser una rutina. Entonces, por ejemplo, situaciones rutineras que nosotros tenemos, que las actualizaciones de procedimientos, por ejemplo, son, es una situación rutinera. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener el control de cambio, pero de una manera simple. Pero es tan importante esto. Podemos también hacer algunos, establecer algunos procedimientos de cambio directamente dentro de unos procesos que son más simples, pero necesitan tener una rastreabilidad de qué están, por qué lo están cambiando. Pero una cosa más que quiero dejar aquí dicho es que el control de cambio se debe ser único de la calidad. No se debe tener, por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan con un control de cambio de ingeniería, otro control de cambio de calidad. Esto no es bueno. Necesitamos tener apenas, solamente, un proceso de gestión de control de cambio. Este proceso va a ser el gerenciamiento de todos los demás procesos que se van a cambiar. ¿Por qué? La unificación es la mejor manera de tener una buena gobernancia de proceso. Y la calidad tiene esta responsabilidad de promover una excelente gobernancia para que todos los cambios se hayan implementado con suceso, con éxito. Para que no tengamos ningunos desvíos futuramente. Si, de esta manera, nosotros solo conseguimos si tuvimos una unificación de este proceso. Entonces, ahora voy a hablar un poquito, si, cuáles son los principales pasos de este proceso de gerenciamiento del control de cambio. De, yo voy a hablar hoy porque nosotros tenemos poco tiempo. Entonces, yo voy a hablar los pasos principales de una manera bien general para que los comprendan de la importancia de estas herramientas. Entonces, el primer paso es evaluar la necesidad de cambio. Esto es muy importante. Parece simple, pero no es tan simple la importancia que tiene de ser evaluada esta necesidad. ¿Por qué? Muchas veces una persona quiere hacer un cambio en un producto, por ejemplo, pero ella no tiene noción de lo impacto que este cambio va a traer en este momento. Por ejemplo, yo quiero hacer un cambio en un parámetro de proceso que ya está validado. ¿Qué esto va a traer? Va a traer una necesidad de revalidación, estudios de revalidación, muchas veces someterlo a los mercados de nuevo. Entonces, la necesidad de hacer un cambio debe ser evaluada por la persona y también por el jefe de esa persona para que ellos tengan muy claro de que es importante que este cambio se siga, se va adelante. ¿Por qué? Porque va a ser un cambio que va a traer logros para el negocio. Entonces, este paso es muy importante. Siempre evaluar si es necesario hacer este cambio en este momento. O sea, tú tienes todas las condiciones de hacer este cambio. Este es el primer paso de mucha importancia. Y después, cuando nosotros llegamos a la conclusión que sí, el cambio se va a seguir, vamos a hacer una solicitud de cambio a la persona de calidad que hace la gestión de este proceso. Entonces, normalmente, para cada control de cambio, nosotros debemos tener una numeración. Debemos tener una propuesta muy clara de qué es este cambio. Este punto es muy importante. ¿Para qué? Para que las personas de calidad, de regulamentación y de seguridad consigan evaluar si va a haber impacto o no en cada una de estas áreas. ¿Por qué? Cuando tenemos impacto en regulatorio, en mercados que va a impactar a alguno mercado a que nosotros exportamos, esto normalmente estos controles de cambio son controles de cambios más complejos, que van a llevar más tiempo, que tienen que tener un plazo mayor para que ello sea implementado. Pero, si nosotros vamos a hacer un cambio que no hay impacto en regulatorio, nosotros podemos seguir de una manera más rápida. Y todo el proceso de gerenciamiento también se puede ser dividido de una manera más simple y uno para una manera más compleja. Yo voy a hablar en detalles lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir es que todos los controles de cambio que impactan en la regulamentación de algunos de los países que estos productos son comercializados, esto se debe tener una ruta con equipos, personas distintas que se va a evaluar y se va a hacer la aprobación de estos controles de cambio, no solamente de calidad. Pero, para controles de cambios que no impactan en regulamentaciones, no necesitan de una ruta, de un equipo para hacer la evaluación y la aprobación. Solamente la persona de calidad que trabaja con cambio, se puede hacer la evaluación y se puede hacer la aprobación para que ello sea implementado. Esto es una manera de hacer algunas simplificaciones en distintos tipos de controles de cambio que nos ayudan en nuestra rutina en gerenciarlo, que también acelera un poco más el andamiento de controles de cambio. Entonces, cuando estamos hablando de controles de cambio, que podemos llamar de controles de cambio de nivel 2, ¿qué que sea eso? Nivel 2 son controles de cambio que van a impactar regulamentaciones. Esto se necesita de un equipo que va a hacer toda evaluación de las actividades que son necesarias para ser implementadas de manera segura para esta mudanza. Entonces, la persona que es el dueño de este controles de cambio, se va a reunir con estas personas, se va a entender los impactos, y después de todo esto, se va junto a la persona de calidad a hacer una reunión de aprobación. Porque en este caso, el control de cambio para seguir es dado a la aprobación por la calidad junto con las demás personas. Y en otro caso que lo dice, que son los controles de cambio que no impactan regulatorios, solamente la persona de calidad hace la aprobación. Y después que estos cambios están aprobados, sí, ellos pueden seguir para la implementación de todas las acciones. Entonces, ¿de quién es la importancia de esta gestión en este momento? Tenemos un papel que es muy importante, que es el propietario, el dueño del control de cambio. Esta persona se puede ser una persona que tiene una mayor importancia en este cambio. Por ejemplo, normalmente sí, cambios de equipos, los dueños son personas de ingeniería. Cambios de proceso de manufactura, normalmente los dueños son personas que trabajan en servicios técnicos. Cambios de metodología, especificaciones, analíticas. El dueño son personas que trabajan en laboratorio. Y el papel de este dueño, de este propietario, es hacer el gerenciamiento de cómo están siendo hechas todo el progreso, todas las actividades que se fueron juntamente definidas para ser hechas. Es muy importante que estos, tanto el dueño, como también el equipo que están trabajando, tengan su propia manera de saber en qué control de cambio ellos están involucrados. Si cuando se termina, si finalizan sus actividades, tienen que poner las evidencias de cada una de estas actividades con las fechas. Si esta etapa es mucho observada en las auditorías. ¿Por qué? Porque el control de cambio no se puede ser una herramienta para ser hecha de cualquier forma. Porque tenemos que tener integridad de todos los datos que estamos poniendo en este documento. Es un documento que se va a atestar la calidad, la seguridad y la conformidad de esta mudanza. Entonces, cada uno participante, cada uno de este equipo que tiene su actividad escrita, tiene que poner su evidencia de una manera simple. No necesita ser compleja eso. Por ejemplo, si yo digo que tiene que hacer una validación. Por ejemplo, si yo soy de la área de validación, yo tengo que poner la evidencia, un protocolo en un reporte de validación. Que pueda ser la comprobación de que esa actividad se fue hecha. Entonces, es muy importante que cada una de las actividades van siendo hechas según las fechas que se fueron acordadas. ¿Por qué? Porque así, cuando vamos a mirar cada uno de los controles de cambio, vamos a tener la certeza que estamos teniendo una buena gestión de este control de cambio. Él está ocurriendo conforme se fue propuesto. En la próxima etapa, después que todas las actividades se fueron hechas, están firmadas por las personas, están con sus evidencias, esto se vuelve para la persona de calidad para hacer la aprobación para la implementación de este cambio. Esta etapa también es muy importante. La persona de calidad se va a chequear todas las actividades que se fueron propuestas, si están con sus evidencias, sí. Entonces, es muy importante tener una evidencia muy clara. Por ejemplo, muchas veces se pueden poner algunas fotos para representar el equipo, por ejemplo, la posición que quiere decir de aquella, específicamente de aquella actividad. Es siempre también con la documentación que se está firmada, porque esta es la evidencia que la calidad va a tener para garantizar que la actividad que debía ser hecha se fue hecha de acuerdo con lo que se fue propuesto. Una cosa muy importante también, cuando nosotros vamos a evaluar los impactos y definir cuáles son las actividades necesarias, es ya dejar claro, por ejemplo, qué tipo de evidencia ustedes van a poner en esta actividad. Porque esto facilita mucho el trabajo de la persona de calidad que va a hacer la verificación de toda esta actividad. Porque muchas veces, para proyectos complejos, nosotros tenemos muchas actividades, sí. Cuanto más en detalles esté bien escrito la actividad y su evidencia, se torna más fácil para que la persona de calidad consiga hacer una conferencia si todo está bueno. El otro punto también que quiero decir aquí es que las personas que trabajan con el mundo de cambio normalmente deben ser personas que ya tengan un conocimiento muy grande de proceso, de producto, que tengan una visión general para que consiga hacer una evaluación muy crítica, porque ellos que van a dar la aprobación para la implementación de esto. Entonces, es una responsabilidad muy grande, sí, de estas personas y de todo el time, como todo el equipo, como yo hablé también, sí, para que después de implementado, solo tengamos los logros, no tengamos ningún problema que no se tuve pensado. Entonces, acá yo hablé de una manera general, cómo se funcionan los pasos de ese proceso. Pero nosotros tenemos cómo hacer algunas simplificaciones, hacer algunos padrones, por ejemplo, como yo hablé para procesos que son rutineros, sí, y no necesitan utilizar. Hacemos algunos establecimientos, por ejemplo, de algunas actividades que ya conocemos que no van a impactar regulatorios de algún mercado o la seguridad, y también hacer algunas afirmativas en nuestro procedimiento de gestión de cambio para que torne este proceso más ágil. Y el otro punto que es muy importante es compartir con todo el team, todo el equipo de trabajo, que esto es un proceso que eso va bien si todos los equipos tuvieran clareza de su importancia en este proceso, sí, porque yo me voy a hacer una avaliación de ingeniería, yo tengo que conocer muy bien sobre este proceso para poder evaluar los impactos, los riesgos, los riesgos, porque en este proceso nosotros también evaluamos riesgos, tenemos que utilizar una herramienta que sea simple, puede ser hasta el FMEI, para evaluar los riesgos de no implementar, cuál es el riesgo de hacer una implementación. Entonces, las personas que son convocadas para hacer este trabajo, ejecutar este proyecto, tienen que ser personas que conocen sus propios procesos para que se consiga hacer una buena evaluación del impacto de este cambio en sus procesos. Y también lo que se necesita hacer posteriormente a la implementación del cambio, que es una buena práctica de nosotros hacernos, sí, es hacer una evaluación. Después que ya implementamos el cambio, nosotros podemos hacer evaluaciones de cómo está la gobernanza de este proceso de gestión de controles de cambio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos, por ejemplo, definir algunos indicadores de calidad, indicadores de calidad que vamos a mesurar cuántos, por ejemplo, cuántos controles de cambio están, se fueron abiertos en este mes, cuántos controles de cambio se están cierrados en este mes, cuáles son las áreas que más hacen gerenciamiento de controles de cambio, por ejemplo, porque muchas veces conseguimos identificar la oportunidad de hacer un entrenamiento específico para una determinada área que utiliza más esta herramienta, sí, para tener menos errores durante el proceso de control de cambio. Otra herramienta que podemos utilizar para hacer evaluación de esta gobernanza es las desviaciones. Vamos a mirar cuántos desvíos se están ocurriendo, si hay desvíos recurrentes sobre este proceso que se fue implementado con el control de cambio. Esto es un excelente indicador de que estamos con una buena gobernanza del proceso de control de cambio, una buena implementación o no, o no, o tal vez identificamos que necesitamos de hacer mucho más entrenamiento en las personas, que ellos no están conseguiendo, por ejemplo, hacer evaluación de sus procesos, cómo podemos hacer entrenamiento para que ellos nos ayuden a hacer buenas evaluaciones, también es una manera de hacer una evaluación de cómo está la implementación. Una otra cosa que podemos utilizar también son los reclamos también. ¿Estamos teniendo reclamos en relación a este proceso o no? ¿Cómo estás? También un buen punto. Si desvíos, por ejemplo, si están haciendo algunos desvíos de especificaciones de un producto, por ejemplo, que hicimos una implementación de un nuevo producto o no, estamos bien. Es muy importante hacer esta evaluación. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer una mejoría continua del proceso de gestión de controles de cambio. Porque el objetivo es tener una manera preventiva, efectiva, de implementar cambios de 100 problemas futuros. Si, que todo el equipo que trabaja sea en calidad, sea en servicios técnicos, sea en ingeniería. Si, ellos implementen controles de cambio y después no tengamos desviaciones de este proceso. Por eso, el control de cambio es una herramienta tan solicitada por los auditores. Porque a través de este control de cambio, los auditores se miran cómo está la eficiencia de gestión de calidad de una manera general. Entonces, hoy lo que tengo para traer, para compartir, es eso. Les pido desculpas de nuevo porque no sé qué ocurrió con mi vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!